3, 2, 1, go Eres el ángel de Poppy, viniste a salvarnos, pero no queda que salvarlo Estás en la casa de Katnab, el prototipo es su dios Y esto es lo que le hace a los herejes Y esto es lo que le hace a los herejes Déjame, por favor, lárgate ¡Corre!